La escultura de Huehueteotl, Dios Viejo o del Fuego, y dos estelas completas, así como el fragmento de otra, fueron los hallazgos que localizaron los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cúspide de la Pirámide del Sol, a 66 metros de altura de la estructura ubicada en Teotihuacán, Estado de México. La escultura de Huehueteotl es la pieza más grande encontrada hasta ahora en la zona arqueológica, que junto con los otros objetos debieron decorar la cima del edificio piramidal hace unos 1500 años, informó el INAH. ¡Gracias!